Nos vamos a Clínica Hospital San Fernando, donde se realizó la jornada de cateterismo cardíaco. Tuvimos la oportunidad de estar en el quirófano, de entrevistar al Dr. Jorge Martín, subdirector médico del hospital, quien nos dio más detalles. La Clínica Hospital San Fernando, siempre preocupada por la salud de la ciudadanía, fuimos convocados a una licitación por la Caja de Seguro Social para unos cateterismos cardíacos a niños entre 6 meses y 10 años. Esto es para detectar algunas condiciones anómalas, anormales, en el corazón y en algunas arterias importantes que van o salen del corazón. Conociendo la situación por la que atraviesa nuestro país y conociendo que gracias al Hospital de Especialidades Pediátricas y a la oficina de la Primera Dama, implementaron este programa de ayuda a los niños. La Clínica Hospital San Fernando también decidió poner un granito de arena y colaborar, disminuyendo el costo de este programa, de esta licitación, al mínimo posible. Por tal efecto, pues aquí en nuestras instalaciones de hemodinamia, nuestro Hospital San Fernando, se están llevando a cabo 12 procedimientos en estos niños. 12 procedimientos que los ayudará, algunos de ellos, a que no tengan necesidad de intervenirse quirúrgicamente. Y por supuesto, colaborando también con la niñez, con el Hospital de Especialidades Pediátricas de la Caja de Seguro Social, hemos ayudado o apoyado con nuestro personal y algunos de nuestros insumos para que esto se pueda llevar a cabo. ¡Gracias!